¡Ahora, ahora, Manu ataca! ¡Adiós, Parguena! ¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Ey! ¿Qué pasa, Platanunki? Soy Masi. Bienvenidos hoy a un video en el que, chicos, vamos a intentar completar un reto que es bastante difícil aquí en Minecraft. Y es por eso que hoy no me encuentro solo, sino que estamos aquí con mi compañero, el señor Manuel Restook. ¡Gracias! ¿Qué pasa, compañero? Madre mía, ¿cuánto tiempo? Aquí estamos, de jiji, jijijaja, intentando sacar este reto, compi. Sí, madre mía, o sea, yo no sé ni cuánto tiempo hacía, tío, que no grabamos un vídeo juntos para mi canal. O sea, desde el año pasado, por lo menos, ¿eh? O sea, un año, tío. ¿Recuerdas el 2016? ¿Lo recuerdas? ¡Pues ahora es 2017, chaval! Y ahora es un año nuevo y vamos a ganar este reto, tío, ya está. Oye, tienes tos, tío. ¿Has ido al médico? Sí, por desgracia, ojalá fuera de estar armado, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, a ver, ¿qué clase de reto vamos a hacer hoy? Pues bueno, muy fácil, ¿vale? Vamos a intentar hacer un reto que últimamente se está poniendo bastante de moda aquí en YouTube, ¿vale? Que consiste en camuflarse utilizando una skin de cualquier material de Minecraft, ¿vale? Intentando, pues, un poco, pues, ser del mismo modelo que el mapa, ¿vale? Para que quede todo bastante perfecto y quede, sobre todo, muy gracioso, ¿vale? Voy a intentar matar aquí a este hombre y ahora sigo explicando. Ahí está, perfecto. El reto consiste en que, en este caso, ¿vale? Manu es MrOnePointMan, que es una cuenta que tenía por ahí guardada, ¿vale? Y él tiene, hostia, este tío es hacker, creo, hostia, que viene un hacker volando, hostia, que viene un hacker volando. No, 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 lo mato, 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 lo mato. ¡Boom! Ahí está, toma por culo, ven, perfecto, lo mato. Estoy súper camuflado, Niji, súper, súper camuflado. Vale, perfecto. Entonces Manu tiene skin de madera, como ya dije anteriormente, y él se va a poner, por ejemplo, aquí escondido, ¿vale? Bueno, entonces yo voy a ser... ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Corre, corre, espérate, no! Dime que no te matas. Dime que no te matas. ¿No te ha visto? ¡No te ha visto, vale! ¡Te ha visto, te ha visto! ¡Manu, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, Manu, has muerto! Vale, vale, voy a salvarte, Manu. ¡Salvate, salvate! ¡Eh, tú, deja mi tronco! ¡Deja mi tronco! ¡Venga, tú! No te he visto, yo no te he visto, no te he visto. Bueno, entonces Manu se va a poner skin de tronco, ¿vale? Estaba aquí súper camuflado. A lo mejor tiene un par de texturas donde todo es gris o todo es azul o cosas así, ¿sabes? O sea, es que en verdad pueden haber tantas cosas que ya os digo que este rito es muy complicado de hacer, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es intentar atraer la atención de alguien, ¿vale? Voy a ponerme, yo qué sé, full iron o algo así para que el tío diga ¡Wow! Este tío va en la mierda, tal, y así pues viene a por mí. Y voy a intentar ir hacia la isla donde está Manu, ¿vale? Y que él se encargue de trolear a esa persona porque tira a saco por mí y se olvidará un poco de que pueda haber alguien más ahí, ¿no? Me pone uno. Atrás tuyo hay uno en un árbol. Te lo han puesto, ¿sabes? Sí, me lo han puesto por el champ plan. Cuidado más, sí, vale. Creo que el tío está tomado por saco, tío. Vete a buscarlo, tío. Vete a buscarlo, tío. No, no, voy a ir a buscarlo. O sea, es que no hay más. O sea, tengo que ir a buscarlo. A ver, compañero. Espero que no esté yendo al centro, tío. ¿Dónde está? Vale, lo veo. Está yendo al centro. Está yendo al centro. Vete a por él, vete a por él, vete a por él. Es que va a llegar, va a llegar al maldito centro. Es que no... ¿Qué hago? O sea, voy hacia el centro e intento que el tío me persiga por todo el mapa o qué? Sí, sí, vete hacia el centro, confío. Vamos, tronco, tú puedes. Mira, mira. ¡Tronco asesino! ¡Eh! 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 A este no lo íbamos, tío. Ya te lo digo yo que no. ¡Mira el coño! Y esto es lo difícil del reto. Porque, chicos, o sea, completar este reto, ¿vale? Trolear a alguien no depende solo de nosotros. O sea, aparte de que nos tiene que salir bien la troleada, el tío se la tiene que comer. Eso es lo primero. Segundo, no puede haber ningún espectador que le esté chivando las cosas. Y tercero, no puede haber tampoco ningún hacker. Porque, claro, encima, si Manu tiene que ir sin armadura, porque tiene que ser la king de madera, pues claro, si ya no es un hacker, o sea, le revienta en cero coma. Así que, Manu, en esta partida tenemos que intentar apelar a nuestra suerte, compadre. Lo estoy intentando, pero tú sabes que es lo difícil del reto, ¿de verdad? Hay que tocar madera, nunca mejor dicho. Que si tú te agachas yo te la queé. Perdona, ¿qué? Hay que tocar madera, tío, ¿sabes? Eso del plan de para tener suerte toca madera, pues te toco a ti, ¿eh? ¿Qué pasa, tronco? A ver, muy importante, ¿vale? Muy importante. No te mueras antes de que yo llegue a tu isla, ¿vale? O sea, espera a que yo llegue y ya entonces te camufla. Lo siento, pero yo ya me estoy yendo de isla en isla. Yo paso de esperar a que tú llegues, ¿eh? Yo me voy a los yolo. Pero que... Tú me perteneces, te compré en la tienda el otro día. Que soy pro roble 2017, vas a ver. Eres best roble e-west. Sí que sí, además, mira. Si me matan, te doy 5 euros, ¿vale? Venga, oh, venga, ya está, ya está. O sea, ya está. Si te matas... Y si te mato yo, entonces también vale, ¿no? No, 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 no. Si me matas tú no. Si me matas otro jugador, me das... O sea, te doy 5 euros. Pero si te mueres tú antes, me das también los 5 euros. Ah, no. No, no vale que tenga aquí un full diamante al lado, tío. Que yo voy full iron. Apuesta, apuesta. Apuesta con un hombre, soy un hombre. No, no, no. Soy un pussy, soy un pussy. Este hombre tiene demasiadas cosas, ¿eh? Soy un hombre, soy un hombre. No, no soy un hombre. Que no. Soy un plátano. Diga, pero no me has visto. Mira por la isla de al lado. ¿Dónde está? Donde yo nací. Mira por mi isla. Ostras, lo que puedes hacer ahí es en plan te tiras a lo Bansai, tío. Mientras el otro está haciendo puente. Oh, tío. Como alguien vaya a tu isla lo troleas, ¿eh? Como alguien vaya... Clau, Clau, Clau. Ostras, pues espérate. Lo único que tengo que hacer es matar a este tío. Dime que tienes arco y me puedes ayudar o algo. Es que este tío va demasiado chetado, tío. Tengo arco sin flecha. ¿Te vale? No, no. Eso no me vale, compañero. Pero ven a mi isla y coge los cofres que están todos sin coger. Pero si es que no puedo porque el tío me dispara y me trolea. Ya está, este tío es un noob. Vale, ya está. Venga, pingado. Este tío es un noob. Este tío pilla. Toma, ahí está. A tomar por saco. Solo quedamos nueve. ¿Por qué la gente se mata tan rápido? Así es imposible. Vale, vale, vale. Va a ir uno a tu isla. Va a ir uno a tu isla. ¿Dónde? No tengo bloques. No, espérate. Bloques, 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 bloques. No me muevo. Tú avísame cuando esté llegando el tío que yo no veo nada aquí, eh. Vale, vale, vale. A ver, yo te aviso, eh. Pero espérate que primero tengo que saltar yo. Vale. Ahora no la líes más y... Ahí está, perfecto. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Está en la isla del lado, creo. Está en tu isla. Vale, vale. Voy a intentar que el tío venga por mí, ¿o? No lo sé, pero espérate. Voy a ponerme aquí. La armadura pobre, la armadura pobre, ¿vale? Ahí. Voy sin botas y con esto y sin esto. Ahí, ahí. Mira, mira. Ahí está. Manu, ¿lo ves? No, no lo veo, tío. El tío está justamente... No, no, no me dispares. Espérate. Todavía no te tires, eh. Espérate a que el tío haga puente, ¿vale? Me voy a asistear. Me voy a poner a asistear. A ver. Ahí va, eh. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Manu, ahora! ¡Lánzate! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está puente! ¡Corre, Manu, corre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! 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 Bueno, chicos. Quedamos solo tres personas. Una es Manu. Otra soy yo. Y otra es una persona que está aquí en el centro. Entonces, chicos, tenemos que intentar llamar su atención. Y sobre todo que el tío o tía nos persiga hacia la isla donde Manu va a estar. Manu, yo incluso te diría que te movieras, tío. Y que fueras a la isla que esté más cerca del puente este que acabo de hacer, ¿sabes? Vale, vale. Lo voy a intentar, eh. Sin que el tío me vea. A ver. Pero tú sabes dónde estoy. O sea, tú me has visto a mí. Sí, sé exactamente dónde estás. No te preocupes. Vale. Pues yo estoy haciendo un puente ahora hacia el centro. Entonces, yo voy a intentar llamar su atención. Y luego que el tío, pues, me siga. A ver. Yo sé que está ahí arriba. Voy a intentar hacer el puente, ¿vale? Sin que me tire. Porque a lo mejor el tío ni siquiera me ha visto. A lo mejor es hacker. ¡Ah! ¡Que ha sido tú! ¡Que ha sido tú, hijo de...! ¡Que ha sido tú! ¡Que ha sido tú! Pero tío diciendo, es hacker, es hacker. ¡No! El maldito tronco este me ha troleado. Y ahora, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, media hora. Yo voy a decir que es tu ya. ¡Media hora, compañero! ¿En serio, tío? ¡Todo muerto a mi isla! ¡Yo ya estaba en tu isla! ¡Todo en tu isla! ¡Todo en tu isla! Vas a lanzar a por él. Hombre, si le metes un combo guapo con la mano, lo puedes tirar, ¿eh? ¡Claro, claro! Como él no me ha matado un golpe. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, mano! Creo que no tiene espada, ¿eh? Creo que tiene un pico. Para pegar. O sea, imagínate. Que sí tiene espada, ¿eh? Vamos, troco, tú puedes. Tengo 3 flechas. Tengo 3 flechas, vamos. Vamos, disasenso. Pero si no, no le vas a quitar nada. ¡Hostia! 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 ¡Estía medio! ¡Estía medio! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Dónde vas, colgado? ¡No! ¡Oh! ¡Tío! O sea, maldito tronco troll, tío. Es que por un momento dije, bua, ya está. El que faltaba era Haki. No, es que este tío llevaba toda la partida Siguiendome encima sin que yo me diera cuenta O sea, el troll me estaba troleando A mí, o sea, pero... Sí, sí, o sea, ahora Vamos a trolear, ¿vale? Pero es que encima Luego, después de eso, ¿vale? Te voy a matar como venganza Por haberme troleado antes, tío, o sea Has jugado con mis sentimientos, tío Y encima te has muerto, o sea, encima El karma, ahí, toma, en toda tu cara, chaval Dime, ¿qué pasa? Normal, se iba desnudo el karma No, ya, pero el water drop Es que has puesto el agua y te has muerto Ha sido muy raro, tío Dios, qué guapo el camuflaje, no me he dado ni cuenta Tú, porque sé que aquí ibas a estar tú Pero, Dios, no me he dado ni cuenta, eh, te lo juro Lol, vas a ver, la vamos a liar Ahora, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Vale, esto está aquí bien puesto Ahora voy a ir a por el siguiente, vale, este va full iron Compañero, atento al troleo, ¿eh? Maxi, soy platanito Sí, pero así me ha puesto Maxi, ¿cómo que Maxi? Está equivocado en tu nombre, yo que tú lo mataba, eh Vale, vale, yo lo mataba, yo lo mataba también A ver, compañero, cuidado No, cuidado Vale, a ver, eh, tengo que intentar ir a matar No me ha mirado, eh Yo creo que le están llamando No pase, escúchame Dime Si te persigue, vete por el lado de la izquierda tuya No vengas por aquí, eh Por, o sea, por el otro lado Sí, 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 por el otro lado ¿Por aquí? Sí, sí ¿Me muero? Espérate, voy a intentar ponerlo bien, ¿vale? Por si... ¿El tío viene? Va, 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 va ¿El tío viene? Sí, sí, va, 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 te persigue Cuidao, cuidado, cuidado Espérate, espérate Vale, espérate Sigue dando la vuelta, aleja tu poco más Vale, vale, espérate Voy a romper el puente, ¿vale? No me ha visto, no me ha visto Voy a romper el puente, voy a romper el puente Lo estoy rompiendo, eh No me ha visto Ahora, ahora, no me ha tocado ¡Adiós, parguena! Ay, maldito tronco, tío Encima, has estado Ah, has estado como súper rápido, ¿no? O sea, el tío estaba pisando a la isla Y este hombre ya estaba saliendo En plan, chao, 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 chao Mira, todo el mundo pisando El árbol, el árbol Vamos a ver si cuela, venga El siguiente, ahí va el siguiente Ya nos ha visto demasiada gente Da igual, da igual Aunque sea un fail, me da igual Hostia, qué buena silla, tío Por favor Por favor, qué buena silla, tío Por favor, compañero, por favor A ver No, espérate, vale Me la piro, me la piro, me la piro Me la piro, el tío va a venir seguro, eh El tío va a venir Cuidado, Manu, eh Lo mismo, lo mismo Por el otro lado Despacito, para que no me vea Vale, vale El tío me está siguiendo Vale, vale Va por ti Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Va por ti, va por ti Corre, corre, corre Con cuidado Rápido aquí el puente Dale, dale, dale No te creo No te creo No te creo, wey No te creo No te creo Me voy a fichar No te creo Qué bueno Y todo el chat Está en el árbol Está en el árbol Está en el árbol Así que nada, chicos Hasta que he llegado Este auténtico video La verdad es que me he reído Vamos, lo que no está escrito Hemos trolleado A un montón de gente Y espérate Manu, tío ¿Dónde estás, tío? Manu ¿Dónde estás? Pero, Manu, tío Tú eres No, tú no eres Manu ¿Manu? ¡Ah, que eres esto de aquí! Es que no te había visto, tío Perdona Ay, me lo he pasado increíblemente bien en este video, chicos De verdad Me gustaría que primero os suscribierais al canal Si todavía no estáis suscritos Segundo, que también os suscribierais al canal de Manu El resto de un canal Y es verdad que tenéis su canal abajo en la descripción Y tercero, que apoyarais este video con un super likecito Y también que lo compartierais con vuestros amigos Porque la verdad Este video ha sido absolutamente la leche Así que nada Yo me despido por hoy Espero que te guste muchísimo A ver, hermanos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego, platanukis ¡Chao! Like